¿Cómo viviste ya con algo más de experiencia esta edición del Clásico? ¿Cómo va cambiando esa concepción del Clásico a medida que pasan los años? Con todo lo que generó, por ejemplo, la previa que estuvieron en contacto con la gente cuando salieron de Arroyo. No, la verdad que palabras de agradecimiento a la gente que se movilizó hasta Arroyo, que hizo una fiesta en la salida del Bondi desde el predio, nos acompañó por la autopista, mismo la gente en zona sur, cortando la circunvalación, también brindándonos su apoyo, eso es lo que a uno más le gusta y le llena. Y después con mucha tranquilidad, la verdad que disfruto, disfruto todo tipo de partidos, la paso bien, hubiese sido lindo ganar, creo que merecimos por las situaciones que generamos, pero nada, a seguir, a seguir que este grupo le puede dar buenas cosas al club y aparte, bueno, se sigue manteniendo esa racha de no perder en esta cancha. Y lo último, hoy podés cerrar el día quizás con la frase, no hay guerreros sin heridas. No hay guerreros sin heridas, mejor que ese, imposible. Hay un raspón ahí un poco de signo más de reloj, algunos también en el pecho. ¿Qué había pasado concretamente? No, no, tiraron algo ahí que me explotó, no sé si era una bomba o tres tiros o qué. Sentí el estruendo en el pecho, aturdido en los oídos. Pero nada, la verdad que tal vez tenía la posibilidad de hablar con el árbitro, suspendió el partido, pero la verdad que nosotros nos abandonamos. Y este tipo de partidos es importante jugarlos para que la ciudad siga en orden.